Debido a la creciente demanda por las grandes potencias, la explotación petrolera en Venezuela pasa de una empresa nacional y artesanal a una etapa de gran explotación por el moderno imperio mundial del petróleo. Al mismo tiempo, crece una incipiente clase obrera compuesta por campesinos aglutinados en torno a los centros de producción. Una clase media sin compromisos con el pasado, así como una pequeña y mediana burguesía deseosa de cambiar hábitos y costumbres. Los nuevos ingresos provenientes del petróleo sirven para afianzar al régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez, quien gobierna a Venezuela desde 1908 y vive en Maracay, rodeado de cuarteles y jardines, adorado por sus muchos familiares y por las compañías petroleras que tienen en Venezuela las mejores leyes del mundo. Hay un fenómeno en Venezuela que es muy interesante. La primera jornada, que puede llamarse una jornada cívico-lídica, que es la semana del estudiante, con discursos, con desfiles. Estábamos allí, Jóvito Villalba, quien era compañero mío de estudio, y que habíamos sido los dos oradores que de una forma más clara nos habíamos pronunciado, no concretamente contra la dictadura de Gómez, sino en favor de la libertad. La semana del estudiante que comienza inocentemente con una serie de festejos culturales para la Casa Andrés Bello, degenera en gritos, abajo el bagre, muere el bagre, y en un extraño himno que hace burla de la cojera del general. Nosotros nos reuníamos, todos juntos, nos agarrábamos de la mano, y uno en el centro llevaba la batuta y decía, cigala y balaja, y le contestábamos todos, saca la patalaja, cigala y balaja, saca la patalaja, cigala y balaja, saca la patalaja. Y entonces venía el himno, el baile, pues, que era, saca la patalaja, saca la patalaja, saca la patalaja. La semana del estudiante nació de que nosotros vimos que había otros en otros países donde los estudiantes podían movilizarse y hacer cosas, hacer manifestaciones, y nosotros quisimos hacer también una manifestación dentro de la cuestión de la época. ¿Era una protesta? No era una protesta estudiantil, era sencillamente una manifestación estudiantil que queríamos echarnos a la calle. ¿Qué pretendían? Movilizarnos y motivar a la gente, que vieran que los estudiantes estábamos presentes. Ante este inusitado acontecimiento, la dictadura temerosa reacciona, detiene y envía a la cárcel de El Cuño a los principales dirigentes de la semana del estudiante. Los estudiantes, en un gesto sin precedente, exigen la libertad de sus compañeros, y ante la negativa del régimen, más de 200 de ellos se entregan a la policía en solidaridad con los prisioneros. A los cuatro que estamos en El Cuño se agregan 150, 200 más, y nos pasan todo al castillo de Puerto Nadellos. Entonces se presenta un fenómeno sumamente interesante, especialmente para mí me produjo un impacto definitivo. Es que el pueblo, especialmente en Caracas y en La Guaira, insurge, se echa a la calle, sin líderes, sin organizaciones, sin partido político, sin sindicato. Hay una especie de insurgencia espontánea que obliga a Gómez a libertar. Entonces descubrimos que ese pueblo que nosotros ignorábamos, no que despreciamos, sino que ignoraba, tenía una fuerza latente, extraordinaria, y que se manifestó en una forma valiente y heroica. Esa actitud del pueblo significó para nosotros la ruptura de una concepción completamente libresca de nuestro papel. Entonces dijimos, no. Lo que tenemos que hacer es despertar esta fuerza, organizarla, canalizarla, educarla. Bueno, entonces eché a correr hacia el púlpito. Fue como una emoción contenida. Ver aquella iglesia llena completamente de público y que nadie, dijese, llorase, ni clamase, ni sufriese por aquello que estaba pasando. Y entonces fue cuando grité, Virgen de los Dolores, ruega por nuestros estudiantes, presos en Puerto Cabello. Y cuando iba a decir otra vez, Virgen de los Dolores, toda aquella multitud dijo, ruega, 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 Virgen de los Dolores. Los estudiantes son puestos en libertad y salen luciendo las boinas y distintivos de la Federación. Pero no habían pasado en balde la experiencia de la prisión, ni la compañía de los presos que han conocido dentro, ni la lectura de folletos y panfletos revolucionarios. Esa madurez los lleva a comprometerse en un golpe armado encabezado por Rafael Alvarado y Rafael Antonio Barrios. Tras el fracaso de la sublevación armada, los estudiantes son enviados a trabajos forzados en las carreteras, a confundirse con los colorados, los vagabundos y los soldados. El general Gómez pudo decir, los he tratado como un padre severo, no querían estudiar y los estoy enseñando a trabajar. Gómez tuvo opositores desde el momento en que asumió el poder desplazando a Castro. Los caraqueños no podían permitir que los gobernara un hombre inculto y serril por muy buen militar que fuera. Pero la oposición seria comenzó al terminarse su primer periodo presidencial cuando llegando que la divina providencia le está guiando para salvar a Venezuela. ¿El destino de estos hombres fue la muerte o la rotunda? La rotunda es una prisión del siglo pasado, de estilo español, y la hacían como sabían hacer los españoles para que el pobre preso no tuviese ninguna comodidad en aquellos calabozos. No dejaban a uno ni cobija, ni sábana, ni almohada y tenía que dormir en el suelo y allí era regla que el que entraba lo primero que le ponía era un par de grillos. Los grillos tenían categorías, grillos castreros, gomeros y por último unos que llamaron quédate ahí mismo porque eran tan pesados que para moverlos necesitaban una ordenanza para que les ayudaran al preso a caminar. Yo vi morir muchos, gente que murió bajo las torturas. Entre las torturas peores de la época y las más frecuentes era el tortor. El tortor, una de las dos que me aplicaron por última vez. Como uno está desnudo ya, en ese guarala ahí meten las dos partes de uno. Ya lo tienen agarrado el rolito de palo con la mano. Él está metido las dos partes de uno, entonces en lo que le dan una media cosa aquí, aprieta aquí y empiezan a preguntarle. Si usted no dice, porque usted debe decir con ese castigo lo que no ha hecho. Entonces empezaban a darle vuelta y yo a gritar. Lo primero que me dijo, ¡Oles Muérgano! ¡Eres un zarandajo! ¡Querías matar al general Gómez! Yo no sé nada. No sabes nada. Ahí vas a dejar Pelero como lo han dejado todos. Había dos presos por celda y encortinados. Es decir, que la cobija que le mandaban para romparse se la clavaban arriba y no entraba la luz. No les daban para beber sin una pimpinita así de agua y no se lavaron la cara durante tres años porque el tormento de la celda era tan horrible que no podían. Mi hermano estaba uncido con otro preso como si fuera un par de peces. No podían moverse de su tarima y el otro tenía que estar en la tarima sentado el que estaba bien porque como las torturas lo dejaron destrozado. Gómez fue un bárbaro en toda la extensión de la palabra. Un hombre inhumano y cruel. y para caracterizarlo mejor para que no aparezca como apasionada a mi juicio diré las palabras que un amigo de él no me ha llegado a su custodia me narró en 1936. Gómez no tiene sino dos defectos. No es el monstruo que ustedes pintan. Es un hombre cruel y avaro. Por lo demás es buen padre de familia y buen jefe de clan. Gracias. 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 Gracias.